¡Suscríbete al canal! 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 cartas malignas. Tengo mis nuevas cartas. Vamos a colocar a Pinzi. Y vamos ahora a colocar a Aguarticum. Día de Parálisis. Hala. 30 PS. Eliminado. Eso quiere decir que cojo una energía de lucha. Alguien es superciente. O sea, me tienen listo. Coloca un hitman de nivel 20. Le coloca una energía de lucha. Y ahora va. Pero bien. Me baja de más ataque. Perfecto. Energía de planta. Pero prefiero ir por la lucha por la que me trae a mí. Colocarle esta energía. Darle frío. Seis. Congelamiento seco. Paralizado. O sea, que te impido atacar por ahora. Eso me da positividad y podemos seguir atacando. No puede hacerme nada. Entre turnos. Se dura la Parálisis. Son 20 PS limitados. Veamos que hay. Maruarticum nivel 26. Voy a colocarle una energía de planta. Darle congelamiento seco. A ver si hay cara. Ay, qué pena. Se lo va a cargar. Me mata. Seguro. Le coloca a Hidmon Liota la energía de lucha. Ay, ay, ay. Perfecto. Tenemos dos Pokémon fuera. Cada uno tenemos dos premios en el momento actual. Ahora seleccionamos un Pokémon para poner en el área. Seleccionamos a Macho. Sacamos un Shider de nivel 25 que es mucho mejor idea que colocar a un... A un Pinsir. Colocamos energía de planta Shider. No tenemos ningún Pokémon capaz de evolucionar a Blastoise. Vamos a darle golpe de Karate. ¡En el Careto! Son 100 PS por debilidad. O sea, lo comemos de nuevo. Ahora sacamos nuestro tercer premio. Hidmon Chan contra Hidmoni. Vamos a pegar como nunca hemos pegado. ¡Ay, vamos a arrancarnos! Un TPS. Y ahora estás perdido, amigo. Así que voy a poner alguna energía cualquiera. Voy a poner una bola de fuego. Y ahora me voy a poner a sumisionarte y pedirte que caigas inmediatamente. ¡Listo! Hemos ganado nuestro primer contrincante. Tenemos todos los premios y eso significa que Cris ha perdido. Enhorabuena el ganador es Adriese. Adriese ha derrotado a un oponente. ¡Qué desafortunado Cris! Ten cuidado al volver a casa. Vamos a seguir con nuestro siguiente rival. Nuestro siguiente rival es Amanda. ¿Están listos los masos? Sí. Les van las preparaciones. Uno, guardar. Y luego seguir. ¿Están tus masos listos? ¡Vamos allá! Así que estamos listos ahora para atacar. Y quedó mi segundo duelo ahora con Amanda. Recuerden que el primer duelo estuvo interesante. Igual que los otros duelos con Sara y con Amy. Amanda, Amanda no tiene ni un Pokémon básico. Tiene que volver a barajar. Mientras que yo sí que saqué mis siete Pokémon a la primera. Vamos a ver qué tenemos. Bien. Shater. Y encima con Torre en el game color al mismazo encima. Así que vamos a empezar el combate. Amanda no tiene ni un Pokémon. Bueno. A ver qué tenemos. Bien. Empezamos primero esta vez. Nada. Shater contra Shater. Danza espada. Para estar como Quirito. Y vamos a ello. ¡No, no! Ambos estamos en las mismas condiciones. Dobla su ataque. Y ahora yo voy a ver si ella no tiene doble en el game colorado. Que si tuviera doble en el game color ahora estaríamos igual que antes. Este es el segundo y tengo además, recuérdenlo. Sesenta veces que le hemos quitado de un golpe. ¡Ah, Amanda! Usa un muñeco de Iclefair. Ponle un fósil misterioso en el área. Usa danza espada porque no tiene energía. Ahora vamos a ponerle una nueva energía a Bin Circle. Si nos hacen algo. ¡Y nos cargamos a Shater! O sea que nos arrancamos bien. Sacamos un premio y salemos a Magnemite. Coloca fósil misterioso en el área. Que evoluciona Omanite. Este turno no hace nada. Tiene una energía de lucha. Así que vamos a ir mientras colocando a Magnemite. Y a Charmander en el área. Le colocamos ahora a planta Pincil. Vamos a revisar el Omanite. Nos lo podemos cargar ahora con un simple golpecito. Lo acuchillamos y listo. ¡Perfecto! Queda uno. Menos. Porque acaba de colocar un muñequito de Kefairi. Si tiene algún Pokémon lo usará justamente. Si no, no hará nada. Y eso significa que ganamos nosotros. Voy a ser una de más alcanciosos. Voy a escoger a Profesor O. Para que mande mis cartas a casa y listos. Y aquí tenemos un mazo de siete cartas nuevo. Vamos a jugar a hacer el gracioso. Espíritu en el área. No tengo espacio. Y ahora sí que lo vamos a cortar en seco. Está perdido. Ya no le queda un Pokémon a Armanda. Así que ganamos nosotros el segundo duelo. Genial, Adriense. Esos son dos victorias. Un oponente más antes de ganar la Copa. Que desafortunado, Marta. Vuelve pronto. Ten cuidado en que volver a casa. Vamos a conocer nuestro siguiente desafiante. Ronald. Dita sea. Adriense te derrotaré. El Mew de nivel 8 es mío. Con eso empieza el tercer duelo. Vamos a prepararnos guardando primero. Porque llevamos una buena racha. No necesito prepararlo mal. Vamos a empezar el duelo final contra Ronald. Sacamos 7 cartas. Como siempre. A ver que Pokémon básico tenemos. Hidmonchan. Perfecto. Y Hidmonchan. Dole Hidmonchan. Va a empezar. Vemos si tenemos una buena cara para empezar. Ah, no vas a hacerme nada, eh. Pues yo os tengo unos cuantos regalitos para ti. Primero me coloco una energía de lucha. Para romperte el careño. Son 40 veces que te quito. Por debilidades. Eso te parece muy bonito, eh. Qué bonito de tu parte. Me robas primero una de mis energías más poderosas que tengo. Y encima luego te tiene cada vez falta ese. En vez de intentar fastidiarme. Hola. ¿En qué mundo vivimos ahora? Listo seas. Ahora que no tengas doble energía en color. Encima estás teniendo suerte de que no pueda atacar al dejo. Un poco más lejos con fuego. Mientras no se ha quedado bien coloro. No habrá problema. Qué maldito problema tiene éste. Qué maldito problema tiene éste. Voy a usar al Profesor Oak. Tengo que poner para darle una paliza a éste. A éste malvado. Voy a usar a Abiel también. Ugo y Sheiter. Coloco a Sheiter. Coloco a Sherman Hunter. Y no hay más espacio. Eh. Me está avanzando. Me suelo a la mente. Sí. espero que esto me ayude un poquito pueda ganar algo de tiempo y matarlo sin que nos quiten premio ninguno vamos a usar energía de lucha macho macho lo tengo acá me voy a cargar un montón pero sacrificar dos energías es una mejor idea para poder sacar a Charmander que además tiene fortaleza contra ese maldito Saiter son 60 veces que le retiro y un golpetito ya lo tengo 10 veces como no se no la coloco un día 2 6 veces en cuartor del de nivel 22 recordemos cual es lo tengo perfecto aquí bien no tenia resistencia asi que vamos a intentar aprovecharlo a nuestro favor y quemarlo un poquito son 30 veces que le quedan bueno la piedra estoy siendo afortunado por ahora esta toma 3 sigue sin haber espacio en mi área voy a arañar ¿doele? 10 veces van a ir a la piedra una cara dos caras una cruz o sea son 30 40 veces o sea estoy vivo no no son 20 me he salvado por ahora siguiente idea voy a montarlo otra vez más y que reciba lo que yo quiero una buena paliza saca un premium buen remake vean tiene un chance otra vez saca chance ole otro chance uff como sin peligro roca tiene chance o el que saca si te saca cara si saca cruz seco una cruz como una casa de grande energía de agua colocamos una segunda energía escueta perfecto doble en el fin colorado me acaba de matar al mí a mi Charmander pero a cambio se ha matado o sea tenemos un premio por parte de Ronald un premio por parte de Adrian Stiles premio premio y útil además coloca un nuevo chance en el área tengo una energía de agua nueva vamos a colocárselas en un guardo orden de nuevo vamos a colocar vamos a colocar por discos 40 pesos por un tío que tiene el área coloque una energía de planta de chance no ataca normal mordemos de morda son 40 veces más le quedan 40 este chance que ocurrirá le pondrá energía estará demonizado no ataca perfecto vamos a morderlo más tengo hambre fuera y ahora le queda uno por derrotar ya tendremos todos sus premios vamos a darle doble energía en colorado quien hubiera ido bien en otros momentos tiene que quedarse sin atacar un turno saco un magnemux le coloco un macho que evoluciona macho le coloco tuple energía incolora por si las moscas que no sé si ni siquiera me da falta guardo su careto son 40 veces en este momento me cambia otro yield me coloco lucha no ataca este turno su mejora mis estadísticas saco un cubón un cubón no ayuda mucho lo muerdo de nuevo llevamos 3 premios él un premio cogido o sea que tenemos por ahora se quedó sin moverse no tiene energía encima así que yo voy a coger una energía y se la voy a poner a Shinder te vi pensando en colocarle mejor la doble energía incolora vamos a ponerle por disco espero que esto nos sirva para que le remonte y me haga daño y me haga daño a los estrellos coloco un fuego al chodo estás más perdido que nunca encima encima lo voy a jugar a la bestia lo merecemos y está más fundido que nunca por lo que Ronald se ha quedado sin ningún Pokémon para poder jugar con enhorabuena se han ganado 3 oponentes que desafortunado Ronald intentarlo la próxima vez maldita sea conseguí algo malo Adriase ganaré la próxima vez el ganador de esta copa es Adriase Adriase tu premio de nivel 8 genial de nivel 8 para nosotros enhorabuena Adriase bueno y vámonos a nuestro siguiente sitio vámonos al club de ciencias para rematar este episodio hay tres empollones buscamos Pokémon investigamos las cartas de Pokémon aquí en el club de ciencias especialmente cartas de ciencias las Pokémon de ciencias son muy particulares contra mí Pokémon de ciencias vamos a por Eric jugamos cuatro premios empezamos nos enfrentamos a Eric dos tres cuatro cinco seis siete no hay Pokémon básico en la mano de Eric o sea solo ha sacado energías a ver que saca ahora uno dos tres cuatro cinco seis siete ahora sí Pokémon básicos me toca ahora pelear como no tenemos Pokémon con energía de planta colocaremos a uno de lucha fuerte a Himón Chanai sacaremos la carta digo la moneda ¿por qué me estáis dando hoy las monedas incorrectas? ipsi 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 jiji no hay veneno para mí o sea que se fastidia el enemigo voy a ponerle ahora una energía de lucha a Himón Chan revisar no tiene fortaleza contra mis Pokémon que mande lucha o sea que voy a almorzar o sea que voy a almorzar y colocaré Canxuna o en Meca en Siá no es César o encima me da veneno nada y Monchan recibe diez años de veces de daño por veneno o sea Cabrián y Al Estre nunca vamos a echar Mander aquí evoluciona Mohamad Chopam Chou lo vamos a matar antes de que se vuelva peligroso encima ante los tentreturnos que va a perder salud no tengo bien lo tenemos medio preparado dice que si algo recibe una planta vuelve a terror no sacas de cara o sea sigo sufriendo los efectos del veneno pero ahora vemos que hacemos me voy a poner a preparar a ser Mander para cuando esté listo romperle la cara a este no voy a dejar de decir veneno es hora de hacerle perder entre turnos me muero claro está le hago un buen fastidio mi enemigo por intentar hacerme daño ahora salgo a Sermander pero aún así voy a intentar atacar golpe venenoso digo colmillo veneno ajá sufre daños de veneno me coloco una energía de fuego encima espero que me permitan el futuro ayuda 10 PS que le quedan a ese árbol gracias por matar perfecto perfecto pena que no te pueda atacar sería más sencillo ganarte ya este tío va a acabar ganando gracias a este va a ganar gracias al veneno que está causando en mi equipo con su poder inmenso se ha acabado el cuento tu poder se ha reducido acabo de sacar doble incolora para matarte aunque me mate yo mismo pero así como yo tengo más Pokémon en el área que tú gano yo encima para presumir que lo que a Shader por lo que la decisión es que gano yo no me puedo creer que mis Pokémon de ciencia habrían perdido gano un empate evoluciones bueno Pokémon que he recibido y alguna que otra energía debo investigar más hora de guardar otra vez genial eh tú rico el maestro del club de este medio un entrenamiento importante no tiene tiempo como tú si quieres verle gana mi dinero vamos a por Joseph no interesante pero tiene nervios vamos a jugar un partido de cuatro cartas si ganas te dejo pasar pues estás a punto de sufrir mis palizas a ver que tenemos Charmander nivel 10 y el Ectabus nivel 35 jugamos bien vamos a sacar la moneda a ver quién jugó primero espero que esta vez sea yo por fin jugó el primero toda la energía color me olvidaba que hay que colocarle una energía de lucha voy a usar un pil tengo moción ni agua arañaje 10 veces menos electricidad Pikachu volador que sea Cruz por favor jajaja bien Cruz si saco fuego mano si es otra tenemos que seguir meleando meleando bueno pero tengo un un seiter al que ya le coloco dos energías fuertes fuertes si saca cara no has ganado esta vez voy a ver si sale fuego parece que por ahora no pero así he ganado yo miren mientras hago esto como alguien se vuelve campeón del universo cortando a un enemigo en cachitos hola ya te creías que ibas a por mi nadie puede ir a por mi venzo yo porque no tienes ni un pokémon por lo que joseph pierde he perdido como prometí tengo que dejarte pase y toma esto pase laboratorio me mantengo reciclado mi jugador rica está medio en un experimento así que no le molestes mucho vámonos antes al mazo vamos ahora a modificar vamos a quitar un par de cartitas que no tenga ganas de usar voy a quitar una super fusión voy a poner un reciclado voy a quitar de camino un bill voy a sacar jugador ahora no te lo pienso el ciclado no me viene voy a poner por primera vez un cura total y vámonos ahora al diario guardar antes del último combate del día de hoy esto es para el combate final vamos a por la máquina no está trabajando bien no que es esto es una máquina que hace el mazo mejor que la del doctor veamos quieres un duelo contra mí vamos a por David empezamos el duelo cuatro premios mazo de preciosos ni doras o sea estamos perdidísimos mi muevo vale termina pronto porque tengo si queda al bucal gracias a Dios tengo algo de suerte teniendo al profesor antes de mis narices vamos a empezamos segundo otra vez no es un pinche si no sale crucia yo tengo muchas razones a ganarte coloca un coffin coloca planta pinche no puede hacer nada este primer turno con cual ayuda bien ahora colocamos fuego usamos al profesor aunque tiremos la poción que nos podría ayudar a vencer pero este David tiene mucho carácter colocamos a Shater aquí y no tenemos lo malo para recar para ver que tiene y otro nivel 15 le coloca a ter planta pinche golpe agarre de hierro me paralizo perfectísimo este David tiene mucha potencia le ponemos doble energía color aceite esperemos que nos maten porque como no me maten pronto esto va a tener muy mal rollo saca vida toma carta agarre de hierro luz pastillado se podría decir que es suerte nunca lo parezca toma no no tengo para atacar me importa que no me importa que me paralices al fin y al cabo está muerto mi Pokémon a la David coge su primer premio así que yo tengo que sacar ahora Shizer y procurar hacer un asesinato rápido solo tengo que rezar para que saque una carta nueva y se la ponga volviéndose más fuerte todavía tenemos una guillotina solo 50 PS gracias a Dios y ahora me voy a cargar a un enemigo superior ahora sacamos tenemos a Charmille en nuestra área como no tenemos vamos bien tú estás muerto por intentar ir a por mí 60 PS fuera y nos cargamos a uno sacamos una de nuestras cartas de bote no hace nada este turno así que tengo que aprovechar bien un turno para colocar aquí a Macho ir colocando energías a Charmille y podrían ir llena de más danza espada por si podemos así si no me hace mucho ni Dorin ni un ataque este turno tampoco nuevo Charmander otro Charmille aquí evolución a Macho a Macho que en este turno todo el turno lo hacemos ahora nos cargamos a este con una cuchillada este Meowth por lo que le quedan solo dos Pokémon por matar cogemos energía de agua con un dodo de nivel 10 en el área usa supersónicos y saca cara nos confunde ¡oh! así estamos perdiendo mucho Humón en el área Charmille en el juego revisamos la carta tiene debilidad así por si ese cruz no da cruz ¡oh! me lo hizo gracias ahora Dave puede sacar otro premio de su mato le coloca Nidonina planta otro supersónico saca mi cruz por favor ¡jajaja! no ha hecho efecto eso significa que me estoy preparando para preparar mi venganza ahora te corto un poquito lo cual espero que te duela y que te me dé otra cruz sigue sin hacer efecto o sea que si eso es lo que tendrán de seguir vas a tenerlo crudo eternamente no tenemos porque no es capaz de posicionar esto colocamos otra cuchillada 10 veces 10 veces que le quedan a Nidonina vamos a ver coloca toda una energía de planta si saco otra si saco otra cruz será perfecto jajaja esta vez si es mío el combate creías que no pues si unos dicen no otros dicen si ese es mi venganza energía del juego tardía pero le vale a ver cuantas caras saca una cara una cara jaja 70 veces si me quedan así que ahora vamos a ver que tiene Twitter si puedo evitarme algunos ataques porque luego estoy intentando cambiar y hacerme más daño ataque furia voz cara por lo que son 10 13 saco una energía de lucha la coloca manchou lo siento pero te cuchillo y así ya tenemos a todos los del club hechos tiritas así que ganamos y tenemos un gran resultado mi teoría es que la máquina el mal funcionamiento de la máquina lo ha hecho no es que tú lo has hecho mal y otro pack tengo que arreglar la máquina bueno amigos en el próximo episodio nos enfrentamos al líder de este siguiente gimnasio nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.